Hola docentes, yo soy María Gabriela Barrera y soy una de las artistas que hacen parte de la muestra de la exposición de Contingente. Yo creo que decir quién es Gabriela es más bien decir quiénes me hacen a mí, qué entornos, qué cosas adquiero todos los días, que me hacen ser todos los días como una persona distinta, entonces realmente mi ser es como súper movible y todo el tiempo está cambiando, entonces no puede definirme en algo sino que más bien soy una construcción de lo que las personas hacen en el libro. La gente a veces piensa que la filosofía solamente se queda como en la rigurosidad académica o en la teoría, pero la verdad es que la filosofía con el arte se conectan muy bien en la parte estética, en el sentido en que cuando uno hace arte tiene que plantear una pregunta o dar una respuesta o generar una inquietud, entonces cuando uno estudia filosofía la ventaja que se tiene al pintar es que cada vez que yo pinto algo intento generar una pregunta en la persona que me está viendo, que me está viendo los colores, que me está viendo el ser por dentro, entonces como que cuando uno estudia filosofía toda esa parte estética se empieza a replantear un montón porque va más allá como si la obra es linda o no, sino más bien que intente resolver algo que acometa el ser. Me encuentran en mis redes sociales, en Instagram como los ojos de Gabriela, ahí normalmente publico mis obras y mis pinturas, también fotos, videos, etc. Y ya, para que me sigan.